Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, váyanse conectando, espero que estén pasando un excelente día. Creo que por allá con ustedes en México y el resto del mundo, ahora sí que buenos días, México. Buenas noches, Dubai. Bienvenidos. Ay, no puedo creer que les voy a compartir esta noticia. Pueden ver, o sea, vean nada más en el lugar tan increíble que estoy. Lo están viendo, pellizquenme que creo que estoy soñando. Vean qué cosa tan elegante. Aquí ya está el fino comedor para la visita. ¿Cómo pueden ver por el título? ¡Ay, Emi! Emi se está grabando. Aquí estoy. Ema también está aquí, ella me está grabando. Es que no lo puedo creer. Estoy en shock, amiga. Estoy en shock. Vean nada más el lugar. Este va a ser mi departamento. Así que ustedes siguen la primicia. Yo no le había dado a conocer a nadie este lugar. Lo estuvimos trabajando, lo estuve platicando y por fin se logró. Así que bienvenidos. Welcome to my crib. Vayan a dejar en los comentarios qué les parece. Ya no sé, no, pues México, no sé si voy a volver. No lo sé, pero por el momento vamos a enfocarnos en el inmueble, en el departamento, en esta belleza. Y en este momento están entrando, se están adentrando a mi sala. O sea, vean los detalles. Aquí está mi televisor. Tengo flores, por supuesto. La decoración muy de alto impacto. Ahí está la Emi. Aquí tenemos unas florecitas que nos regalaron a una tienda que fuimos de compras. Pero mira, ¿qué tal de a gusto? ¡Cállate! Aquí llegas, te quitas los tacones. Ahorita traigo las chanclas, obviamente. Llegas, te quitas los tacones y aquí te pones, ¿sí o no, Emi? Ay, no, es que se ve bien a gusto. ¡Está padre! Oh, si no, mira, me echó la pestaña aquí. Es que eso está inmenso, Magui. Mira. Oye, o sea, tú estás súper larga y el sillón. Sí, mira. ¿Mira? Y yo. No, 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 no. Mira mi candelabro. O sea, a mí algo que me encanta de los lugares es que tengan un techo altísimo. Es que eso es altísimo. O sea, midan, o sea, midan, aquí estoy yo, 1'73". Vean lo alto que está. O sea, está altísimo. Y me encantaría mostrarles afuera, pero ya casi no hay lús y creo que solo se va a ver en el reflejo. Pero está oscuro. Pero, sí, no se ve. Bueno, pero afuera están los demás departamentos, son como villas, como villas, ¿no? Villas. Y pues aquí está padre, digo, pues. Ay, se prendió el aire. Mis extensiones aquí están. Se prendió el aire. Mira, aquí es donde tienes todo esto. ¡Cállate! Aquí, mira. Mira, el interruptor de las luces. Está padre, ¿no? Pero hace frío, ¿no? Ahorita le puse 21. Bueno, es frío, le apagó ahorita. Ahorita le apagó. Ahorita le apagó. Pero espérense, esto es nada más la parte del comedor y de la sala. Vámonos para la parte de arriba. Ve esto, Emis. No. Emis, checa esto. O sea, ya llévanos a la mejor parte, por favor. Vámonos, vengan, vengan. Tengo dos habitaciones. La de la visita. Vamos a la de la visita, ven. Aquí está la de la visita, que va a ser el cuarto de Emis. Ya están aquí unas cositas, pero vean. Tengo aquí estos dos mueblecitos a gusto para descansar. Tranquilamente. Elegante. Y el baño, Emis. Te va a encantar. Tú no lo has visto, ven. Ven, te va a encantar tu baño. Está enorme el cuarto. Aquí puede haber mucho eco, pero ¿viste? Ve la regadera. ¿Viste la señal? Ay, 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 no había mucha señal ahí. Me voy a salir, me voy a salir. Entonces, por aquí entras. Ya agarró. Ya agarró, ya agarró. Aquí llegas y pues dejas tus cosas, ¿no? Aquí la regla de mi bolsa. Pusimos una revistita aquí, pues para gusto, ¿no? Este es mi cuarto. Este es el que va a ser mi cuarto, ¿ok? Está bien increíble. Nadie nunca lo ha visto. Nadie nunca lo ha visto. Emis, ¿estás lista? Estoy más que lista. ¿El baño primero? ¿El baño primero por qué? Ve el cuarto. No, no, no. Es que, a ver, ¿el cuarto o el baño? ¿A dónde vamos? El baño, el baño. Les va a encantar. Ubican las revistas de, pues no sé, como de arquitectura. Ve esto. A ver si no se corta la señal. Ve esto. Mira. ¿Qué tal? Mármol. Tengo aquí mi tina. Va a estar súper a gusto. A lo mejor hacemos algunas preguntitas en el jacuzito. Ay, pues que no. Pues que en los comentarios, sí, sí. Mira. Ay, yo sí quiero meterme al jacuzito. Mira. Uy, está bien grande. Enorme. Ok, que pongan aquí en los comentarios si quieren que Magui y yo hagamos un 24 horas aquí en la tina. Estaría muy cool. Bueno, este es el baño, ¿ok? Ahora vamos a la parte principal, que es el cuarto. ¿En mi suki? No, 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 no voy a entrar. No voy a entrar. ¿Lista? Sí. ¡Vente! ¡Mira! Uy, esta cama está enorme, Magui. ¡Mira! ¡Magui, yo quiero dormir contigo! ¡Mira! Sí, guirin, 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 guirin. Chismesazo a todo lo que da. Yo quiero dormir aquí. Te invito, hoy hay pijamada. ¡Uh! La cama está increíble. Tengo mi propio balconcito, pero la verdad es que ahorita no hay luz, entonces ponía el caso. Pero ya mañana les subo unas historias. Tengo la tele y todo eso. ¡Cállate! ¿Cómo le...? ¿Qué tal les está pareciendo? Mira, aquí nos podemos sentar a chismear. Mira. ¡Zungo, ngur, 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 ngur! Como una vestita, cállate. Sí, aquí está el balcón, pero no se ve. No sé nada. ¡Oh! Bueno, poquito. Mira. Es que están los otros de paz. Ajá. Ahí están los otros de paz. Ahí va alguien que mirando. Ay, no, no. Ay, perdón, vecino. ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate. Ok, vámonos. El closet y listo. No, es que el closet creo que es lo mejor. Mira, hola. El closet. de tamas y caballeros. Yo siempre peleo por el clóset. Déjame entrar. Ya, ya, ya. Aquí están mis maletas. Maggie, este es otro cuarto. ¿Qué tal? Es un fucking clóset. La neta es que está increíble. Estoy enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Así que vayanme dejando en los comentarios qué les pareció y los voy a despedir a mi sala. Vámonos. Adiós.